Robos al interior del Instituto Tecnológico de Durango, un sujeto que se hizo pasar por un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, despojó de sus pertenencias a dos estudiantes. En el último caso, el afectado le hurtó a su celular. Efectivamente una persona vestida con un informe de Comisión Federal de Electricidad le dice préstame tu teléfono, déjale hablar a unos compañeros que estoy haciendo un trabajo al interior de la escuela y se da la fuga con el celular. Aquí lo bueno, bueno, dentro de lo malo, lo bueno es que no hubo ninguna agresión física, simplemente le quitó el celular, se fue. Mediante la cuenta de Facebook y TD Social, se dio a conocer el caso con el que ya se confirman dos robos en las instalaciones del Tecnológico, perpetrados por el mismo estafador presuntamente. Han sido casos aislados, tampoco no es algo que sea a cada ratito, pero sí vamos a tener nosotros mucho la atención para que estas situaciones no sucedan. Por supuesto vamos a hablar con los de seguridad y si el tema es reforzar la seguridad, créanme que se va a hacer al interior de la escuela. Lo que pase al exterior de la escuela es muy difícil nosotros poder meter las manos. Emanuel Reyes, presidente de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico, aportó que ya tienen conocimiento del caso y han convenido con la dirección del Instituto a reforzar la vigilancia al interior y en el perímetro de la institución. En pláticas ya con el director lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a reactivar todo el monitoreo que hay en el interior del tecnológico y reforzarlo con más cámaras al exterior, en todos los ángulos, en todas las esquinas, donde personas piensan que no esté o no alcance la que cubran las cámaras, en esos lados es en donde se van a instalar. Con imágenes de Donato Eran, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.